¡Buen chicas de youtube! Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo les quería decir, bueno, que hoy día es mi cumpleaños. No sé si ustedes sabían, pero nunca les conté en mi vida, pero hoy es mi cumpleaños y estoy muy contento. Estoy muy contento, en realidad mi familia me dio un gran abrazo. También estoy muy contento con ustedes, porque ustedes también me ayudaron a estar aquí en youtube, me dieron mucho apoyo y todas esas cosas. Entonces estoy muy agradecido y bueno, este vídeo también no sólo era para decirles eso, que también voy a ver unos de mis vídeos antiguos que yo tenía. Y los vamos a ver en este vídeo, ¿no? Y nada, los vamos a ver en este vídeo. Así que bueno, voy a ver, voy a ver mi vídeo más antiguo que tenga. A ver, el más antiguo. A ver, empecemos viendo... ¿Qué vídeo? A ver, espérate. ¿Qué vídeo empezamos viendo? Empecemos viendo el vídeo de... A ver, ok. Es que hay tantos vídeos que tengo, o sea, es mucho esto. A ver... Vamos a ver mi primer vídeo que subí hace ocho meses, que se llama ¿Qué se me buggeó a mi primer vídeo? Es que... Yo en el título le había puesto que se me buggeó, pero después cuando ya se me ocurrió una idea, le puse mi primer vídeo porque no sabía ni siquiera qué hacer, o sea... Pero bueno... A ver, lo vamos a ver. Yo voy a quedarme un rato en silencio, si quiere nada. Nos vemos pronto. Shhhhhh. Vamos a jugar un rato en Skyward, entonces ustedes se preguntarán por qué le puse el juego de lambe en Skyward. Lo que pasa es que el server algunas veces se complica. Por ejemplo, algunas veces... Captura la lana, otra vez un juego de lambe, otras veces solo en Skyward. Así que bueno, vamos a seguir jugando. Vamos a jugar. A ver si se lo da a este babá. Ah, es un server. Vamos a jugar justamente con los babas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que comprar un botón? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es? ¿Por qué? 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 Ya sé que no sé nada, pero en México la configuración, porque... ¡Ay, por qué? ¡Ay, por qué? ¿Por qué? Si me acuerdan el fibro blue, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno. Grab. Grabando. Para que todo cebas, chicos. Acuérdense que siempre en el tema de la despedida 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 de este super hermoso y super, super, y super salud! Bueno, ¿me te invito? A ver chiquillos, primero que todo, lo que pasó en ese video es que como yo ni sabía editar, no sabía hacer nada de eso, como ven la calidad no es muy buena, pero vamos a ver los videos como he ido más mejorando, no? Pero ya, no sé, pero, es que encima dijo, dije, el mejor, el mejor, serio! Si es que, eso me causa risa, eh? Me gusta, en realidad me gusta Bueno, eh, si, sigamos viendo el video Música Espérame, compadero, ¿dónde vas? Pero ¿dónde vas, compadero? предp катar, oh, aquí abajo nine, nueve, 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 nueve... Un motor, un motor, un motor, un motor ¡Vamos a pasar el segundo video! A ver, ¿dónde está? Perdón, 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 es que la... 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 la cámara muerde un poco, creo que por ahí... Perfecto Eh... sí, vamos a ver el segundo video, a ver... Eh... Minecraft P Super Super es parte 1, a ver, vamos a ver este ¿Sabes cómo les va? En este video vamos a jugar Minecraft, pero es que no hay que creer... En este video no vamos a jugar Minecraft Enferme Vamos a jugar nuestra primera serie de supervivencia Primero, nos vamos a creer en un mundo Y nos vamos a poner... No, nos vamos a poner... eh... Mayúscula más... Ya... Supervivencia... eh... ya está el mundo Eh... esta es una serie nueva que estoy creando Mmm... Minecraft Supervivencia Para que... abrenmelo un poco hasta el camino que hay como craftear... bueno, que... En el... en el... en el Minecraft que sí se craftea Alcá... ya te dan todas las... A ver, ¿dónde aparecemos? A ver... Aparecemos como... ¡Ah! Ya me mola... Chicos, primero... Siempre... En la serie de supervivencia siempre tienes que coger madera... Yo creo que todos los hagan en básicos... Para la gente... ¿A ver cómo se va? A ver... Entonces... Primero... Hay que poner un poco de madera... Vamos a coger un poco de madera acá... Vamos a coger un poco de madera acá... Estoy mirando un poco lento... Pero... Es... Es porque estoy llevando... O si no... No andaría lento... Siempre anda rápido acá... A ver... Maderita... 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 Ok... Eh... Chicos... Voy a hacer un... Uno de estos de... Viendo mis videos antiguos... Eh... Segunda parte... Pero... Bueno... Ahora no... Porque ya... Llevamos... Cienes minutos... Y no puedo grabar más de eso... Así que nada chicos... Ojalá que este video les haya gustado... No olvides dejar tu like... Seguirme en Instagram... Me agregarme Skype... Suscribirte al canal... Y... Eso... Bueno chicos... Obviamente... A lo demás... Lo que les falta... Les haré su intro... Y nada... Nos veremos... En la próxima... Bye bye... Chau... 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 Chau...